La otra cara del deporte 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 Bueno, todo viene por parte de la Federación Mexicana a través de la Liga MX La otra cara del deporte 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 Sin nuevamente recordarles que el lunes a las 7 y 15 de la noche Vamos a estar en la esquina del boxeo Esto ha sido todo Compartan nuestro contenido en oficial Zona MX en todas nuestras plataformas Yo los veo el lunes